Una tonelada de marihuana que venía camuflada en un vehículo que transportaba una carga de papel higiénico fue incautada en labores de registro y control por parte de las unidades de antinarcóticos con el apoyo de la Policía de Carreteras en las vías del Magdalena Medio. En las últimas horas, gracias a un trabajo coordinado con la Dirección Antinarcóticos de la Región de Policía Nº 6 y la seccional de tránsito del Departamento de Policía Magdalena Medio se logra la incautación de 1.285 kilos de marihuana. Estamos hablando de 1.285.000 dosis que están fuera de circulación, fuera de las calles. La modalidad utilizada para el transporte y comercialización del estupefaciente es mediante ocultamiento. Una persona fue capturada en este procedimiento y llevada ante la autoridad competente. Los importantes resultados, tenemos un capturado, la modalidad es ocultamiento en la carga que transportaba este vehículo, un vehículo tipo camión que cubría la ruta Cali-Cúcuta. En lo corrido del año, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha incautado más de cuatro tonalidades de estupefacientes. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, indicó que gracias a la acción oportuna de sus uniformados, se han logrado sacar grandes cantidades de estupefacientes que iban a ser comercializadas en las calles.